Lo que estás compartiendo lo cerré. Que de verdad. No veo. De verdad no veo lo que estás viendo ahora. ¿Puedes o vale compartir de vuelta tu ventana? Eh, a ver. Ah, ya no, ya estoy viéndolo en Twitch, pero lo veo retrasado. ¿No importa? Espérate. A ver, ya te compartí de nuevo, eh. A ver. Ya, espérame, ya estoy viendo la transmisión. Ya, es que ya lo veo. Ya lo veo. Vale, vamos a calificar la tarea del 1 al 20, eh. Ya sabes que el 20 es el número más... es perfección, ¿no? Sí. La tarea fue esta, Mila. Ya. Es hacerlo, pero según su personaje o cualquier otra cosa, ¿no? Pero esto es como un boceto, ¿no? Ya. Claro. Y... Vamos a revisar la tarea de Flux. Esta es la tarea de Flux. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es? A mí me gusta. Este es lo mismo, ¿no? Ah, no, este es blanco y negro y este es de color. Sí. Sí. O no. Cambiame un cuadrito porque me gusta ser anormal, ¿no? Todos somos anormal. Bueno, no puede ser el camión de la basura. ¿Se olvidó de mí? ¿Qué? Camioncito con... Camioncito con lo volvió a hacer. ¿Qué cojones? Vale. ¿Cuántos puntos le das? Mira. 18. Casi. Ya. Bueno, 19. 19. Sí. Está bonito. Vale. Mila va a calificar esta vez, ¿vale? Yo... Dice como la profesora buena a todos los con alta calificación. Tú los engañas luego, en el futuro, luego, ¿qué van a hacer? Van a pedir limosna, ¿eh? Bonito, amigo. ¿Y esto? Aquí está terminado, pero esto no es la tarea. ¿Qué sé? ¿Qué sé? No. No. Me dejaré de dibujar en físico, porque lo hice rápido, porque no... Bueno, vamos a calificar este también. ¿Qué tal te pareció este dibujo? Mira. ¿Qué bonito? 18. ¿18? No sé. Por las descripciones. Por los colores. Por las líneas. Vale. Vamos a ponerla acá. Pero ayúdame, pues. ¿Qué es? ¿Tú eres la profesora? A ver, dice. No, que nada. Bueno, esto ya no. Nuevamente, Flox, con otro dibujo de... ¿Su cómic? ¿Su manga? ¿Su manga ya hoy? Ya hoy. Blanco y negro, ¿eh? Sí, solamente con el cine, con un rojo a cervecer. ¿Un qué? ¿Un 16? Un sí, un 16. Sí. Como que se va a ver un poquito más de color. ¿No está bonito? Sí, está bueno, los colores. Como que de sangre. Terror. Sí. Aunque no sé qué hice los diálogos, ¿eh? Los diálogos deben decir otra cosa. Se nota muy chiquito, ¿no? Se va muy pequeño. Aquí está Blue, dice. No se me ocurrieron diálogos, así que me dan ideas, se les añadiré. Pero ese lo ha hecho a blanco, a blanco y negro, ¿no? Negro. Ajá. A última hora, ¿eh? Un 17. Dios puede ser real, soy pobre. Yo también soy pobre, señor. ¿Qué? Número 17. Punto. 17 puntos para Blue, ¿eh? Ryan, nuestro querido calavera. El pelón. Pues experimentan esa red, hacen efectos de movimiento, dice. Pero no, acá tiene pelo ¿Qué opinas de eso? Está más mejor, iba a decir ¿Bien, eh? A ver ¿Sí? Yo le pongo un 17 ¿17? Sí, soy muy buena Está bien Un 15 Está bien poner el color, ¿no? ¿Color simple? Mandando tareas recién, ¿eh? ¿Por qué se los hacía? Lo terminé ¿Qué novia? ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Pies? Rapunzel Pero si no está comiendo, pues, porque quiere ¿Qué chico? ¿Tonto? 17 ¿Está bonito? 17 Se la pela Física Tradicionalmente Sí Y si es para nuestra Rapunzel, hermosa artista Y Blue, ¿no? Con su Pikachu, que este merece un 10 No Alien No Alien No Alien ha dibujado dos niños Una uña con cola de dinosaurio Y dos niños raros ¿Por qué? Dice Segundo sistema terminó ¿Por qué? Dice Rain Ahorita lo vemos ¿Mila? Sí, acá estoy, acá estoy estudiando ¿Cuánto? Acá estoy estudiando el producto final ¿Qué es eso? ¿Dos niños? Dos niños Uno que es tipo dinosaurio ¿Cuánto le das? Dibuja mejor que el mío ¿Ahora qué sigue? 16 16 18 18 16 para no Alien, ¿eh? Vale, vamos a ver nuevamente el dibujo de Rain Que lo terminó ya, mira Este es de color ya ¿Cuánto le das? A color ¿Use último? 16 17 18 Está en la pestaña de Windows, ¿eh? Sí, lo vi 18 18 Y se la pelan Se la pelan todo Desde ahora Solo van al terminado Y si no, también se te seguirán Colocando el producto final Faltan dos Ya oscureció por ahí, ¿eh? Ya está oscureciendo, ¿no? Acá no No, ya casi oscurece ya Acá no Acá está todavía la luz Dice Dibujito de No Alien nuevamente Pero aún no termina Estos son los cuatro guarros ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? Ya ha sido realizado Espera haya sido revisado Divi Con dibujo de una chica Con melones Ya ¿Cuánto por ella chica? 17 17 para Divi La chica melon La chica melonera ¿Por qué todos los hombres Hacen así? O sea No sé si todas las mujeres Hacen así Después de noche Tramos ¿Cómo así? No ¿Pero por qué? ¿Les gustan? ¿Decir qué? ¿Decir melón? Ah, no Que lo dibujen así Ah, ¿así son? No todas son así No sé, la verdad Tiene corazón grande No sé Vale Vlogs Nuevamente con otro dibujo De este Homo sapiens Ay, qué bonito Sí sabe dibujar Es que Vlogs Nuestra mejor alumna Una de las mejores Ya, 20 ¿Cómo le das a dar 20? ¿Está bonito? Vale Mila le da el primer 20 a Vlogs O no sé No sé por qué Está bonito No sé la pelan Dulcita Ya, Dulcita, 20 Nada, esto es corrupción absoluta Está bonito Está muy kawaii Corrupción Es un Pikachu sin orejas Es un Pikachu pelado Pero bueno, ahí está 20 Es un Pikachu Después de la guerra Está aburrido Lo hice así Nada más Porque ¿Qué es eso? ¿Ahí está en completo? ¿Qué cojones? Raina ¿Qué opinas? Es un boceto 15 15 15 para Rhyno Rapunzel nuevamente Con un Chucky Un niño precoz ¿Cuántos puntos le das Al niño precoz? Estoy pensando Hasta el tanto 17 17 17 puntos para Rapunzel Esta hermosa Rapunzel Que algún día Será presidente Otro dibujo de Rain Pero esta vez coloreado Cojones 6 ¿Cuántos puntos le das? 6 ¿Cómo? 16 ¿Por qué? Porque está coloreado Y está mejor Que el anterior ¿Pero qué opinas del beso? ¿Te gusta el beso? Sí Pero no me vas a correr Una horita Te lo pongo más tarde De lo que estaba Es el niño calavera Vale Flox nuevamente Flox le sabe A las sombras Y a las luces Nos va a quitar Chamba Es su primera chamba ¿Cuántos puntos le das? 7 No solamente es carita El cuerpito Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Cojones La traición ¿Cómo se atreve Andy? No olvidaré esto Bueno Este dibujo Andy no Andy con Roblox ¿Qué? Vamos a echar Tépico Que se me acabaron Los dibujos Están marcados Como spoilers Por algo ¿Qué opinas de esto? Sí ¿Cómo está? 17 Es como que Se estuvieron consolando Por algo Que hice Pero está que le Los seres humanos Yo soy un homo sapiens Se nota Vale Y vamos a calificar Este para no ser malos ¿Vale? De Flox ¿Y a cuánto le pones? Pero cero ¿Por qué? Porque le falta sonrisa ¿Tú cuánto le das? 18 Está bien 18 Para Flox En su dibujo Del niño precoz Y ahí estarían Las revisiones mandadas Ya A los artistas Artistas Que han publicado Artistas Que han publicado Ya Y ya estaría ¿No? Mila Algunas últimas palabras Para ti O por algo No sé Lo voy a publicar En YouTube Este va a estar En YouTube Gracias La corrupción Necesitaba destruirme un rato Necesitaba destruirme un rato Corrupción No sé Lo que se reunía ¿Qué pasa? ¡Gracias!